¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues nada, nada, aquí no más. Y cuéntame, ¿qué es lo que me querías preguntar? ¿Eva está escondida ahí donde vives? Eva, Eva no. Adrián, porfis, si está, dímelo. Te juro que no le digo nada a la policía. Es que necesito hablar con ella. Pues no, Eva no está escondida ahí. Te estoy diciendo la verdad y no creo que vuelva. Y además, acuérdate que si regresa, la policía se la puede llevar presa. ¡Ey, ey, viejo! ¿Te adiós en su cuarto? No sé. ¿Y por qué me preguntas a mí? ¿Fuiste tú quien se lo llevó hace un rato? Sí, 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 pero nos separamos hace rato. ¿Está en su cuarto o no? ¿Cómo? Sí. Que si sabe si está en su cuarto o si no sabe, no me digas y ya. ¿Qué le pasó a mi muchacho? ¿Qué te importa? Si le pasó algo es cosa mía, ¿no? Además, ¿a ti qué te importa? Esa es su padre. ¡Metiche! ¿Sabes? Una vez vi una película donde la policía tenía pruebas contra la persona. Y resultó que era inocente. Pues sí, pero esto no es una película. Y además, si Eva fuera inocente, ¿entonces por qué huyó? Pues no sé. Pero estoy segura de que va a volver. Dicen que cuando uno tiene esperanzas, la gente que uno quiere, vuelve. ¿Y eso será cierto? ¡Claro que es cierto! Mi papá volvió. ¿Tu papá? ¡Qué bueno! ¿Pero qué te pasa? ¿Que no estás feliz de que haya vuelto? Ni se te ocurra pagarle a la muchacha esa sin que yo le revise primero el trabajo, ¿eh? Ay, tranquila, mujer. Tú sabes que yo no hago aquí nada sin tu permiso. Más te vale. Qué raro, Adrián. Yo creí que el día que tu papá volviera, ibas a estar feliz. Pues sí, 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 sí. Estoy feliz. Solamente que la vez... ¿Qué pasó? ¿Te regañó o qué? Bueno, es que él no quiere que yo vaya a estudiar. ¿Qué? Eso es muy malo. Todos los papás que yo conozco quieren que sus hijos vayan a la escuela y hagan su tarea. Pues sí, como te lo digo. Yo no quiero ir a trabajar con él. Yo lo que quiero es estudiar. Voy a tener que hablar con ese señor. ¿Con mi papá? Sí. No, 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 Laurita. No tienes que hacer eso. No estaría bien. Además, don Ricardo ya fue a hablar con él. Y casi se agarran a golpe. Si no, no quiero que te pases a ti. Qué mala onda. Entonces, ¿qué vas a hacer? No lo sé. Bueno, si yo fuera tú, me iría a vivir con don Ricardo porque ese papá que tienes es medio... No hables mal de mi papá. Es mi papá y no me gusta que hablen mal de él. ¡Perdóname, Adrián! ¡No te vayas! Lo que no puedo creer es que la hayas puesto a limpiar los baños. Dijo que necesitaba trabajar, ¿no? Pues ahí es donde la necesito. No aquí, para que le estés haciendo ojitos. ¿Dónde andabas? ¿Dónde te había metido? Estaba aquí afurita platicando con una amiga. Pues tremendo susto. Me metí, escuincle. ¿Estabas preocupado por mí? ¡No! No estaba preocupado por ti. Estaba preocupado porque le fueras a tirar algo a la policía si te agarraba y me fueras a echar de cabeza. Yo nunca haría eso, papá. Dígame, jefe. Espero que no se te haya olvidado el encargo que te hice. Ay, jefe, por favor. ¿Cómo cree que se me va a olvidar? Me urge que encuentres a Eva antes de que la policía dé con ella. Bueno, en eso estoy en esos momentos. Estuve investigando en varios lugares en los cuales ella siempre va cuando está sola. Y le dije a mis cuatros también que me ayudaran a encontrarla, pero usted sabe que tengo que repartir la lana entre todos estos chavos. Y quizás el trabajito va a salir un poquito más costoso, ¿no? ¿Qué dice usted? ¡No me importa! Haz todo lo que sea necesario, pero encuéntrame a esa mujer. Ya terminé, señor. ¿Se lo dijiste a mi mujer? Sí, está revisando mi trabajo. Espero que le guste porque es exigente. Ya me di cuenta. ¿Sabes? Si por mí fuera yo te pagaría lo que tú quisieras. Con tal de... ¿Con tal de qué? De que... Bueno, pues de ver los baños bien limpios. Ah, bueno. ¿Qué le pareció? Quedó limpio, ¿verdad? No está mal. Aquí está tu pago por hoy. Te quiero aquí mañana sin falta para limpiar el otro. Gracias. Mañana vuelvo. Con permiso. No sé por qué, pero esa muchacha... me da mala espina. Ay, ¿cómo serás, mujer? Lo dices nada más que porque la chica está muy guapa. Esas son las peores. ¿No te fijaste en lo nerviosa que estaba cuando llegó? La verdad, no. A mí me pareció una muchacha decente y muy linda, eso sí. Por fin te fuiste, Julio. Por fin te fuiste de mi vida. Mi amor. Te ves muy bien, Marcela. A esta edad, viuda, vestida de negro y con este collar de perlas. Ay, te ves monísima, mi vida. Ay, 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 ay. Pero qué bien se ve este lugar sin ti, Julio. Finalmente perdiste la batalla, mi querido esposo. Habrá que desinfectar el lugar. Y también fumigar. Sí, detective, esa muchacha que buscan estuvo hoy en mi negocio. ¿Y cuánto me dijo que es la recompensa? Ah, pues no se preocupe. Si regresa mañana, yo les aviso. Sí. Gracias. 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 Marcela. ¿Me has sentido peso? Finalmente enviudaste a Marcela. Ahora va a ser más fácil echarle mano a tu fortuna. Ay, Dios mío. Ojalá esa señora no se eche para atrás y me devuelva el trabajo. Ay, como me aburre. Fue un placer acabar contigo, Julio. Muchas gracias por darme este gusto. Hola, Eva. Toni. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Guau, Eva. No sabes del gusto que me da verte. Guau, Eva. No sabes del gusto que me da verte. Guau. 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 e hipocresía. Todavía no puedo creer que Marcela te haya estado envenenando. Siempre pensé que usted era un matrimonio sólido. Eso es lo que ella asesoró por venderle al mundo. Esa fue su mejor campaña de publicidad. Dudo que haya tenido una campaña más exitosa en todo su vida. Y ahora, Julio, ¿qué vas a hacer? Ay, Marcos. Llegó la hora de mi venganza. Que se preparen todos mis enemigos porque los voy a eliminar. ¡Dame los diez mil dólares que te pedí! ¡Suéltale! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Suéltame! ¡Cállate! ¡Estoy estimando! ¡Quiero mi parte del dinero que te robaste! ¡Que yo no me robé nada! ¡Entiéndelo! ¡Me das el dinero, Eva! ¡Yo te juro! ¡Que voy y te llevo a la jefatura de policía! Amén. Vaya Marcela, vamos. Por favor. Ven, Renata. ¡Vamos! Voy a avisar a la policía para que te pueda decir... No, 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 está bien. ¡Tú ganas! Ah, ¿sí? ¿Entonces me vas a dar mis diez mil dólares? No tengo de otra, ¿no? ¿Qué? Lo sabía, guita. Yo sabía que tú lo tenías. A ver, dime. ¿Dónde está la lana? No me digas que la cargas ahí contigo, Eva. Pues sí. Vamos a otro lado. Levántalo. Vamos. En otro lado. Vamos. Suéltame. Julio. Mi amado Julio. Desde el día en que entré a tu casa para cuidar de tu esposa, me enamoré en silencio de ti. Y luego soñé con ser tu mujer, pero pusiste tus ojos en mi hermana y jamás te fijaste en mí. Por eso nunca, nunca te dije que ella esperaba un hijo tuyo, que esa niña yo me la robé y se la entregué a Marcela. Moriste sin saber que Victoria es realmente hija tuya y de justa. Y ahora mi conciencia no me deja tranquila. Perdóname, Julio, por favor. Perdóname. A ver, ¿qué vamos a hacer, socios? Siéntate. Vamos a platicar y resolver esto. Cuéntame, ¿cómo piensas gastar ese dinero? Digo, porque a lo mejor lo podemos gastar juntos. Esa idea me gusta, Eva, la verdad. Pues, yo te quiero confesar algo, yo... Yo siempre he pensado que estás chulísima, Eva. Wow, mira sus ojos. Pero a veces... A veces te echas unos enojos que la verdad... Híjole, ni yo puedo con ellos. Ay, mira, ¿sabes qué es verdad, eh? Oye, ¿por qué no nos vamos a Las Vegas? Tú y yo solos. Una de esas suites elegantes y grandotas. O, no sé, un lugar más exótico. Así como... Los casinos y las playas de Mónaco. ¿Eh? Ándale, Eva. Sé que te gusta lo bueno, ¿no? A mí también. Te han dicho que... Marina de aquí... se parece mucho a la de allá. ¿Tú crees? Pues... La verdad no sé, porque... Nunca he estado ahí. Pero me encantaría, pues... Tener descubrirlo contigo, Eva. ¡Descubrirlo! ¡Con tu abuela! ¡Mis ojos! Aquí te dejo la última carta que te escribió Justa y que yo nunca te entregué. La fiel Renata. O como decía Marcela... El mejor pastor alemán de los Arizmendi. Así le llamaba a su mejor empleada de confianza. Ay, ay, ay. Para que veas... La calidad humana de la asquerosa de mi viuda. Increíble. Yo creo que esa mujer vivía enamorada de ti. Sí, fíjate que hubo momentos en que yo también lo sospeché. Ella es hermana de aquella asistente que tenías. Con la que te ibas a casar, ¿no es cierto? Exactamente. Se llamaba Justa. Qué linda era Justa, sí. Era preciosa. Chiquita, chiquita. Era una gran ajena. Fíjate que... Nunca, nunca debí dejarla por Marcela. El error más grande de toda mi vida, García, fue ese. Y mira cómo lo estoy pagando. Bueno, pero es tiempo de ver hacia adelante. Y lo que viene... Ay, es muy interesante. Te lo garantizo. ¿Alguna vez pensaste que estarías presente en tu entierro, Julio? ¿Que verías tu propia tumba? No. No, francamente no. Pero durante los últimos meses... Estuve enterrado en vida. Paradójicamente, hoy parado frente a mi tumba... Siento que... Siento que... Que vuelvo a nacer. Querido amigo... De corazón... Gracias. Gracias por toda tu ayuda. No sé qué hubiera hecho sin tu apoyo. No me lo agradezcas, Julio. Solo pídele a Dios... Que esto no tenga consecuencias graves. Porque tú sabes que lo que hicimos está penado por la ley. No te preocupes por eso, Marcos. Si hubiera algún problema, yo asumiré toda la responsabilidad ante la justicia. No te preocupes. Esperemos que no sea necesario. La verdad es que si tomé la decisión de ayudarte como médico y como amigo... Fue para evitar que Marcela acabara contigo. Marcos... Le voy a cobrar muy caro... Su intento de asesinato. Lo bueno de todo lo que ha pasado... Es que recuperaste el enorme deseo que tienes de vivir. ¿Ah? Sí. Ese deseo lo perdí casi por completo... Después de mi accidente. Pero fue gracias... De verdad, gracias a Eva... Que lo recuperé. ¿Eva? ¿Quién es Eva? Eva fue mi asistente personal de hace unos meses para acá. ¿Sabes? Su alegría, su sencillez... Su carácter auténtico... Su limpieza de ser humano. Todo eso, Marcos, me devolvió las ganas de vivir. Y es bonita. Bellísima. No, 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 no. Pero te conozco. No es lo que tú estás pensando, ¿eh, viejo loco? No, Marcos, Eva... Eva es como... Como una hija para mí. ¿Por casualidad no es la misma persona que ahora Marcela acusa de robo? Sí, 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 la misma. No, no, no. Pero nada de eso es cierto. Es una infamia más de esa mujer. Querrás decir de tu viuda. Porque ante el mundo entero estás muerto. Y mira, enterrado. ¿Muerto? Muerto, pero de la risa, mi querido amigo. ¿Muerto yo? Mira, Marcelita, tu Julio Arismetti. ¿Cuál es el paso a seguir ahora, Julio? El siguiente paso es muy bueno, doctor. Es el convenso del peor de los calvarios. Para esa tía, viuda de Arismetti. ¿Se siente bien, doña Marcela? No. Estoy muy cansada. Este dolor es muy grande, demasiado grande. Sí, ma. Es más grande de lo que yo nunca pensé. Mamá, ¿por qué no vas a tu recámara y descansas? No, porque no quiero estar sola. Yo prefiero quedarme con ustedes así. De alguna forma siento que la vida sigue igual. Que no me han arrebatado un pedazo de mi corazón. Ay, mamá, señora. ¿Se siente mal? Siéntate, siéntate. Ay, es que siento que la cabeza me estalla. ¿Quiere que le traiga algo, señora? Entonces, querida, por favor. Sí, cómo no. Mamá, es mejor que te acuestes. Vamos. No, no, Leonardo. Es tan bueno. Mamá, sí, vamos. ¿Qué tiene? Daniel, ayúdame. Vamos a llevarla a su recámara. Mamá. Victoria, llama al doctor Rivera. Sí. Cuidado, con cuidado. No puedo creer que se vaya a casar. ¿Y por qué no puedo dejar de pensar en eso ahorita? Si a mí Francisco ya no me interesa. Ay, ¿qué dices ya que sí que te interesa? ¿Y lo quieres así como es? Un mentiroso, farsante. Tanto encariador, igual lo quieres. Y se va a casar. Ay, Jackie. Vas a salar la cebolla con tantas lágrimas. Ay, mi amor, ¿qué dices? Es que la cebolla me hace lagrimear. No te preocupes. Te juro que no se lo voy a decir a nadie. ¿Y qué es lo que no le vas a decir a nadie, Laurita? Que vives enamorada de Francisco. Y mira, hasta lloras por él. Gracias, Renata. De nada, señora. Mamá, ¿te sientes mejor? Sí, hijo. Ya pasó. Ay, de verdad no quiero que venga el médico. No lo necesito. Pero, mamá, yo pienso que si bien... No, 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 es que estoy bien, te lo aseguro. Pero es que no cuesta nada que venga el médico y te revise, ma. Mi amor, no me contradigan en estos momentos. Hagan lo que les pido, ¿sí? Como tú quieras. Yo me voy a recuperar de esto. Todos tenemos que superar esto. Ya lo verán. Ay, es que todavía no puedo creer que mi papá esté muerto. Tampoco. Daniel, llévatela para que se tome algo. Tú también tienes que descansar, hijita. ¿Te verás que estás mejor? Sí, mi amor. De verdad. Mejor déjenme dormir un rato, ¿no? Sí. Gracias a todos. Sobre todo a ti, Daniel. Gracias. Gracias. Pero vayan, vayan. Me quiero dormir. Me quiero dormir. Yo no. Yo también. Gracias. Tienes que prometerme una cosa. Prométeme que el día que te enamores, asegúrate primero que esa persona esté enamorada de ti. Por favor. Si quieres, te lo prometo. Pero, ¿sabes? Yo creo que Francisco también te quiere. ¿Qué me va a querer, Laurita? No me quiere. Sí, Jackie. Jackie, acuérdate que tú misma me dijiste que él se puso celoso cuando supo que ibas a salir con el otro. Fue algo que me pareció. Algo que me inventé yo misma y me lo terminé creyendo, pero no fue así. ¿De veras? Sí, mi amor. Él solo tiene ojos para su querida profesora multimillonaria. Nunca se va a fijar en mí. No, Jackie. A lo mejor le pasa como a mi papá que se iba a casar y mira. No, mi amor. Y aunque sí fuera, jamás se fijaría en mí. Yo soy muy poca cosa para él. Ricardo. Gracias. Con la cara de preocupación que has tenido todo el día, pensé que un cafecito te vendría bien. Tengo tanta rabia por dentro. Tanta frustración que anoche no pude dormir. Ricardo, yo entiendo perfectamente por lo que estás pasando. Ya que ese Tomás ha vuelto a demostrar que no le interesa para nada el bienestar de su hijo. Pero, Ricardo, ¿qué podemos hacer nosotros? Precisamente por eso me siento frustrado. Voy a salir, ¿eh? Y mucho cuidadito con poner un pie fuera de este cuarto porque estás castigado, ¿oíste? Te quiero aquí todo el día. ¿Por qué, papá? ¿Por qué? Ni siquiera me dejaste ir a la escuela. Ya te dije por qué. Por tu culpa perdí un lote de mercancía y lo necesitaba yo. Así que ahora te aguantas, ¿eh? Y te vas a quedar aquí encerrado. Además, yo no te he dicho que estés estudiando. Necesito que te pongas a ganar dinero. Pues por eso es que quiero ser ingeniero, papá. Para ganar mucho dinero para los dos. Y así poder vivir bien. Ingeniero, por favor. Ya, no deja de estar soñando babosadas y ponte a trabajar. Ándale. No son babosadas, papá. Me asusta la amenaza de muerte que te hizo anoche. Yo no le tengo miedo. Y te juro que si no lo he denunciado todavía a la policía, es porque sé que Adrián no me lo iba a perdonar. Sí, yo lo sé. Pero tampoco me voy a quedar cruzado de brazos si le hace daño al niño. No, claro. Y yo tampoco. Así que cuenta con mi apoyo para lo que tú decidas. Hay hombres que no merecen tener hijos. Y Tomás es uno de ellos. Bueno, yo ponio. Ya me voy, ¿eh? Y si los metiches esos de Justo y Ricardo preguntan que por qué no fui a la escuela, les vas a decir que estuviste enfermo y que fui a buscarte una medicina. ¿Oíste? Sí. ¿Eh? Y no se te ocurre hacerme quedar mal el chumaco. No, papá. Pero ya de cualquier forma todo el mundo dice que eres malo. Ah, sí. Eso dicen. ¿Y qué? ¿De seguro le da la razón, verdad? ¡Dime! No, papá. ¿Entonces? Yo siempre les digo que eres bueno y que yo te quiero mucho. Y es la verdad, yo te quiero mucho, papá. Qué fastidio. Es que me estorbas hasta después de muerto. Ahora resulta que tengo que sufrir las consecuencias. Y tengo que disfrazar de cuervo todo el tiempo. No, yo no. ¿Dos meses? ¿Tres? Sí. Más de tres meses de luto es una ridiculeza hoy en día. Ninguna mujer quiere tonto a un hombre como para ver que pasa de moda todo el guardarropa. No. Bueno. Ay, Julia. Yo que te quiero tanto, mi amor. Tanto que hasta desmayos me dan. Ay, mi amado esposo. Cómo sufro por ti, mi cielo. Bueno, 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 ya, 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 ya. Vale, vale, que me quiera, ya. Ya me voy. Oye, muy concurrido tu entierro, por cierto, ¿eh? Y con el cuento que tú no querías velorio, todo pasó rapidísimo, gracias a Dios. No dio tiempo ni de que la prensa se enterara. Ay, qué cómoda es la muerte, tan irremediable. Ay, al fin soy viuda. La viuda alegre. ¿Qué haces aquí? Supuse que necesitabas compañía. Y vine para ofrecerte la mía. ¿Qué tal, señor? Hola. Gracias. Pensé que ya no vendrías. Es que tuve un inconveniente este mañana. ¿Y tú? Perdón por la tardanza. No importa, muchacha. Lo bueno es que ya estás aquí con ganas de trabajar, ¿no es así? Sí, señora. Pues pásale, que el otro baño te espera. Enseguida te alcanzo. Con permiso. Pásame las llaves. ¿Y eso? No me digas que hoy te cae mejor que ayer. Pues sí, porque hoy soy yo la que la quiere aquí. Nada más que me deje el baño bien limpio, llamo a la policía y la recompensa es mía. ¿Sabes que no hay nada mejor para curar la tristeza? Que una buena compañía. ¡Párate, párate, párate, párate! Por favor, Bruno. Tú y yo tenemos que hablar. ¿Pero cómo te atreves? ¿Sabes qué? Voy a reconsiderar mi situación contigo. ¿Y eso por qué? Porque antes de tres meses no es posible que una viuda que siente la pérdida de su marido tenga a alguien más que la consuele. Precisamente porque estás sufriendo terriblemente es que vengo a consolarte. Gracias por tus condolencias y tu consideración, pero me temo que no es el momento. ¿Ah, no? ¡Ay, por favor, por favor! Me quedan como... como diez minutos de llave. Así que si me permites... Yo sabía que lo último que ibas a sentir tú en esta situación era tristeza. Es que hace un tiempo tuvimos un problema en la tubería de este baño y por eso lo tenemos cerrado. Por favor, no me digas que te atreves a dudar de mi dolor. Yo pensé que mi actuación había sido muy buena. No, buena no. Excelente. De hecho, después de verte en el entierro, creo que te mereces un Oscar. ¿Estás segura que no quieres mis caricias? Ay, de lo que estoy segura es que no me gustan los hombres indiscretos. Y tú estás pasando de la indiscreción al descaro. Chacho, por favor, sal de mi habitación. ¿Qué? Tienes miedo que nos vean uno de tus hijos, ¿verdad? Pues sí. Ni ellos ni nadie entenderían que justamente ahora yo estoy discutiendo asuntos de negocios. Eso sería el único tema que supuestamente puedo estar hablando contigo, Bruno. Está bien. Pero quiero decirte que tan pronto tengas una urgencia de negocios conmigo, ya sabes dónde vivo. Y tienes la llave. No, no. Salte. Vete. Vete. Cuidado con el mensaje, ¿sí? ¿Y desde cuándo dice que eso está cerrado? Mes y medio, más o menos. ¿Y por qué nadie lo había limpiado? Porque cuando dejó de funcionar decidimos cerrarlo. Y usar solamente el que hiciste ayer. Pero míralo del lado amable. Gracias a eso hoy tienes empleo. Bueno, eso sí es cierto. Bueno, ahí tienes todo lo que necesitas para que lo dejes bien limpio. Quiero que quede listo para usarlo de nuevo. Gracias, señora. Ah, y como sé que este te va a costar un poco de más trabajo, hoy pienso pagarte el doble. ¿De veras? Claro. Sí, es lo correcto, muchacha. Yo soy una persona a la que no le gustan las injusticias. Al contrario, siempre me esmero por hacer cumplir las leyes. Gracias. Estas se creen que por bonitas se pueden salir con la suya. Hagan lo que hagan. Pero se te acabó tu suerte, muchachita guapa. ¡Madre, heredas! Te siento tan contenta por ti, tan orgullosa. Gracias. Te lo mereces. Gracias. Bueno, bueno. Espérate. Que también gran parte te lo debo a ti. ¿A mí por qué? ¿Cómo que por qué? Tú me descubriste. Tú te diste cuenta que yo era muy talentosa para el maquillaje, ¿no? Bueno, eso sí. Pero el talento es todo tuyo, amiga. Yo nada más te doy un empujoncito. Debes sentirte muy contenta siempre, ¿eh? Muy orgullosa. No cualquier persona consigue el trabajo de lo que le gusta hacer. Ay, ya sé. Las dos somos súper lucky. Lucky. Ay, es que ya aprendí esa palabra, por eso me gusta. Pero las dos, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Tú también eres súper suertuda. Eres una cantante famosa. Digo, a cualquiera. Sí, tienes razón. Pero cuéntame todo. Cuéntame, quiero saber todo. ¡Oh, trabajo, todo! Ay, no lo puedo creer. Yo, maquillista profesional en una agencia de modelos. Ay, imagínate eso. ¡Están muy hereditas! ¡Bravo! ¡Congratulations, Alicia! Adrián, hijo, ¿estás ahí? Sí. Pero, muchacho, ¿qué haces aquí? Y llorando. Yo no estaba llorando. ¿Cómo que no? Pero si tienes los ojitos hinchados. De veras. Además, te escuché desde afuera. Así que dime, ¿qué te pasa? No, no, no tengo nada. Adrián, cuando uno llora es porque algo le sucede. ¿No te sientes bien, mi hijo? No, don Ricardo. ¿Por eso no fuiste a la escuela hoy? ¿No te sientes bien? A ver, cuéntame, cuéntame los detalles. ¿Cómo es todo? Ay, Tony. Tony. Tony, Alicia, qué injusta es la vida, ¿no? Si serás malagradecida, Alicia. Yo como un pobre idiota, preocupado por tu hermanita, preocupado por ti. Ah, te acompaño por todos los ángeles a buscarla. Estoy pendiente. Alicia, ¿estás bien? Alicia, ¿no estás bien? ¿Ah? ¿Y las buenas noticias a quién se la cuenta? Claro, a otra gentecita, ¿no? Antes que a Tony, claro. Es que yo cuando llegué no estabas, Tony. Ay, sí es cierto, Alicia, claro. Yo seguro por eso no me lo contaste. Alicia, ¿sabes qué? Voy a mi cuarto, tengo cosas importantes que hacer. Voy a ir a contarme los lunares en la espalda. Nada más te voy a advertir algo. Este cercito vino aquí a manipularte. No te dejes, ¿ok? Manipulador. Fiebre no tienes. ¿Y tu papá, Adrián? Se fue a trabajar. ¿Y por qué no saliste del cuarto? Que no tenía ganas. Pero nos hubieras avisado a Justa y a mí que estabas aquí. Es que no podía porque... No, no quería molestar. Tu papá te prohibió que nos dijeras algo. Él te lo prohibió, ¿verdad? Mira, Ricardo, la verdad es que no estoy enfermo, pero sí me siento mal. ¿Y cómo es eso? Siento fe por todo lo que está pasando y... Aunque ustedes no siempre se pelean y que... Bueno, es que yo los quiero mucho a los dos, pero no quiero que se sigan peleando. Es que no quiero, la verdad es que ya no quiero. Pues es que si no te veo, está medio difícil que te cuente, ¿no crees? Claro, claro, sí, tienes razón. Alicia, ¿por qué mejor no empezamos por el principio? ¿Quieres? ¿Cómo es eso que tú... Que tú ahora estás aceptando trabajitos así por tu cuenta? Sin primero consultarlos conmigo. ¿Qué, qué? Espérate, me perdí. ¿Desde cuándo tengo que pedirte permiso yo para hacer algo? Desde que te quedaste sola, Alicia. Ah, no me digas. Sí, sí te digo, sí. Mira, Alicia, aunque tú no me lo creas, yo me siento responsable por ti. Así que, por favor, tú me dices, ¿verdad? Me cuentas, me informas, entonces yo decido. Y que nada de que tú decides, ni que nada, ni que fueras mi dueño, por favor. Ay, pues, por favor, casi soy tu dueño. Casi. A ver, Alicia, Lina, ahorita mismo, ¿dónde es ese trabajito? ¿Cómo fue que lo conseguiste, Alicia? Cuéntame. Bueno, pues, casualmente, me lo consiguió un amigo. ¿Ah, sí? Pues, ¿qué amigo? Un amigo que tenemos aún como un dueño. ¿De qué estás hablando, Alicia? De... ¿Ya? ¡Ya, dímelo! Bueno, como quieras. Me lo consiguió tu jefe, el señor Leonardo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!